Mi nombre es María Vásquez. Vivo en la ciudad de Chicago, Illinois. Tengo cinco años de ser asociada. Hace unos años me encontré con Sister Mary MacIsaac. Ella trabajó junto conmigo en una parroquia en Chicago. Ella era la directora del catecismo. En esa época me acuerdo una vez que le dije a Sister Mary, le dije, Sister Mary, ¿sabe qué? Yo ando buscando algo espiritual, pero no sé, no sé, tengo que ver qué es lo que necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco? Y ella se sonrió conmigo y me dice, ok. Entonces pasó tiempo, ¿verdad? Y un día ella me dijo, María, tenemos una reunión. Dije, ok. Fui a la reunión y era con otras mujeres de nuestra comunidad. Y allí es donde aprendimos la historia de Santa Margarita. Es la primera vez que nosotros hemos escuchado a Santa Margarita porque nunca hemos tenido esa experiencia. Y dijimos, ¿quién es Santa Margarita? Entonces ella, este, habló, Sister Mary, habló muy detallamente de ella, pero no lo más detallamente, sino con mucha alegría y mucho amor que se le vía en su cara y se le vía en su voz. Y entonces eso a mí me abrió el corazón y dije, ¿quién es Santa Margarita? Y su carisma de educación liberadora me intrigó porque en la comunidad donde yo trabajo siempre ha trabajado con las familias y los jóvenes para traer recursos para que tengan un mejor futuro. Y por eso me intrigó mucho la historia de Santa Margarita. La historia de Santa Margarita resona mucho conmigo porque yo me acuerdo, si ven de su historia, que ella cruzó de Francia a Montreal en aquella época donde no había nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acuerdo especialmente con las mujeres de nuestra comunidad, que muchas venimos de otros países buscando una mejor vida en los Estados Unidos. Y nos acordamos de Santa Margarita, ¿verdad? Que cómo le hizo a ella venir a un lugar tan extraño, tan diferente, pero ella se puso a trabajar con las familias de la comunidad para seguir adelante. Y así nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas. Una de las cosas de nuestro grupo, aunque tengannos las juntas, ¿verdad? En estas reuniones que tenemos, oramos, cantamos, a veces bailamos, ¿verdad? Pero también en estas reuniones hablamos de las conexiones con las otras asociadas. Los otros somos de Chicago, Illinois, pero hay asociadas en el este de los Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, nos ponemos a pensar es cómo ponemos a hacer esas conexiones. Lo bueno de estar en estos días es que tenemos la tecnología como Zoom, Skype, Facebook, y eso nos ayuda a tener otras conexiones con otras asociadas. Una de las cosas es esta brazalete que tengo. Este vino de las asociadas de Centroamérica y esa es una conexión que tenemos, ¿verdad? Porque nos las ponemos, estas se las dimos a las asociadas nuevas y es una conexión con otras asociadas. Y eso es muy importante. Hemos tenido la dicha de conocer a muchas mujeres fuertes, ¿verdad? y que tienen mucha fe y que caminan en los pasos de Santa Margarita. Santa Margarita llevó una vida difícil, ¿verdad? Con muchos retos, pero también ella los ha enseñado cómo tener compasión, cómo perseverar, cómo tener esperanza para el futuro. En Santa Margarita yo creo que los llama a las asociadas que hacernos fuentes de esperanza para el futuro y para transformar las vidas de nuestros alrededores. Entonces, para las personas que estén interesadas, vengan para conocer más sobre la relación asociada de la congregación de Notre de Notre Dame y cómo transformar otras vidas.